Gracias, Presidente. En el documento que nos entregó la Secretaría de Hacienda y al cual le llamamos memoria de cálculo, se ve claramente como para construir el precio de la gasolina se le suma el 16% por el concepto de IVA, más el margen comercial, más los 36 centavos que se van como participación a los estados. Por analogía inversa, si a esos 36 centavos dejaran de existir y que no se prorroga esta participación, se le sumaría menos, entonces valdría su precio actual menos 36 centavos. Y lo del gas negativo, qué bueno que lo toque al diputado Mercado, porque es la primera vez en mi vida que veo un gasto en la ley de ingresos. Lo que estamos haciendo es algo inconstitucional. Cuando ese gasto llega al Senado, el Senado está aprobando un ingreso negativo. Un ingreso negativo es un gasto al que mal, malamente le han llamado subsidio a la gasolina. En el presupuesto de gastos fiscales, ese subsidio viene recortado como 130 mil millones de pesos. En la ley de ingresos viene ajustado a menos 51 mil millones de pesos. Es decir, son 130 o son menos 51 mil en subsidio. Y el día de ayer, no sé si fue el funcionario de Hacienda o fue Felipe Calderón, el que señaló que el subsidio a la gasolina era de 170 mil millones de pesos. Y en las reuniones de comisión, en ningún momento pudieron demostrar ese subsidio. Yo soy capaz, ahorita le voy a mandar a sacar 500 copias a unas gráficas que hice, en donde claramente con los números de Hacienda no se ve el subsidio. Están los videos de la reunión de la comisión en donde no pudieron demostrarlo. Ni siquiera saben cómo construir ese precio. Y se lo están cargando a los consumidores y nos están diciendo que nos hacen el favor de subsidiarlo. Estamos permitiendo aumentos a la gasolina que propone el Ejecutivo y que la Cámara está aprobando implícitamente con la aprobación del paquete económico. Eso acepten, para cuando les pregunten en sus distritos, tengan que aceptar que ustedes votaron a favor de los aumentos no solo de la gasolina, como vamos a ver más adelante, sino también de la energía eléctrica y el gas natural. Gracias. Tiene la palabra el diputado Villos Herrera. Gracias.